tus hijos mira mira ay voy a ver cuando tengas tus hijos eso eso te voy a decir la canción la canción pasó una hora peleando la pobre cabra no es que lo más que me dio cólera miren la mamá la tenia mira la tenia la tenia la tenia la tenia mira la tenia miren la red ya va ay estaba en amor me va a matar a vladimir y él está echándose su lechita ahorita mismo vaya mi gente sean todos bienvenidos verdad a otro nuevo vídeo fíjense de que porque no se hacen parecitos que fíjense que aquí agarra oscuro el chunche se miran negras y este y usted sabe de que uno que es color blanco verdad ajá ya ven que aquí este uno le pone nombre a las cosas verdad este así de cariño vladi ya saben ay cállate niña le pusieron francisco francisca francisca y francisco va a poner acuérdense que este denis y francisco le ponen nombre a las cosas así rapidito ajá entonces por eso este este lo dijo sin querer va a denis si me emprendo la lengua y dije supuestamente yo ni se quería si es que andaba en otra luna andaba en otra luna francisco ajá y el otro dijo que yo vladimir me ha dicho y así se va a llamar y así es claro porque lo que más le quitas es niña la bola animalita donde llame vladimir vay a mi gente entonces este fíjense de que yo voy a no sé quién va a agarrar la cámara acá yo tengo que entregar algo verdad no usted no tengo que entregar algo este este que me está perdiendo se quita ahora quito no la ahí 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 jajaja jajaja hablemos por favor no nos quedemos callados que no estamos en un velorio ay como callate yo con aquí me la verga me pica un velorio me pica un velorio hasta el pecho me duele jajaja vaya gente acá traigo un ay la caja está bonita jajaja jajaja la caja no se supiera mami jajaja 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 solo la caja jajaja jajaja solo la caja de su que está lista de la caja jajaja también lo de dentro también lo de dentro jajaja 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 lo de afuera y lo de adentro jajaja después de lo que le diga que viene aquí este yo sé que ella va a decir ah está bonito pero pues yo estaba viendo dulce de los que recogida la piñata del mundo jajaja 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 después de que estiro todo ahí si y quiera la movilla fíjense que me quitaron las cosas jajaja 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 a ver yo creo que las yo no la la las bichas de la casa las bichas de la casa me las quitaron todas dos cuartes yo pensé que aquí de la bienquita todo lo que se hace se paga porque de las montas se las quito la de ella no jajaja 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 ella ella es en el centro y danal y yo aquí en las orillas agarramos tres cuadras cada uno vaya pues hablando del regalo sofi ese regalo es suyo me dijo el suscriptor esta caja no va a ser abierta obviamente porque esta caja viene llenita de chones no quiere mostrar todas las vas a mostrar no es que ahora se paga no ya me puse uno ya no ya si esta es una caja que viene de los de los juniores que dijo? de los juniores spainz ajá de ella spainz ay por dios sorry ay loca de verdad osea que si es cierto es que si es jalenta es que si es jalenta eso solo se pulsa no se zangorotea si vienes sellados si vienes sellados por eso vienes ser todas selladas y como estas cosas ya van a venir sin sellos eso que por camino me la rompa el pez por su boca muere jaja 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 llenita de chones fuera de camara nosotros lo vamos a ver verdad jaja 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 ay si javier si javi jaja 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 ajajah jaja las ponen aprietos si la spine a lah como dijo que no jeje solo y solo que no me voy a mandar solo calzanea celeste tampoco porque es cierto que no tambien eso te mando más para que no andes repasando el mismo hija no pues muchas gracias Javiercito que Dios lo bendiga y besos corazón de melón I love you y Dios que no los mostraron porque como ella los había visto todos porque los ha metido a la caja por los demás los van a querer ver no solo él el que quiera ver entonces pues sí muchísimas gracias y el suscriptor que le mandó los chones un año de no comprar chones y son de los finos de las victorias ay por Dios ya se sabe las marcas y fina la desgraciada de cuando acá entonces pues ahí está el detalle para Sofi muchísimas gracias muchas gracias nosotros no vamos a lograr nada para empezar si la Sofi nos quisiera regalar uno a hermana Sonia a Ana y a Emil nos los quedan si fuera Siva que nos quisiera obsequiar uno aunque yo no creo gran codo gran codo la animada si por eso dos para mí ajá pero en la ficha Siva yo creo que andan como de la misma talla pero igual se nos queda todo que no tiene hay que entenderla solo que se ganó aquel día dice solo que se ganó aquel día y otro tiene la da uno se pone el otro se pone a secar el otro y así está es que Javier me compró uno y el otro me lo agarró Javier por eso si por eso ajá eso es me la va a disponer como en el tiempo para los niños de antes cuando no lava y se pone una hoja adelante y la otra atrás ajá experiencia es experiencia no tampoco ni Dios lo quiera es como dice que cada pantaloncito así le cubre graciosa no cuando ahora los cachetes no le mueven ay diablo todo le queda durito pues si muchas llegamos hablando de otra cosa no le gusta ahí como que pues si ardió ajá no pues entonces quedamos hasta aquí con el video cerramos el video este no la caja no se abre la caja no vale entonces dice que la caja no se abre ahora vamos a abrir acá y después vamos a hacer una sola revolución así que muchísimas gracias y al suscriptor gracias a todos los suscriptores que ven nuestros videos gracias le agradecemos mucho dale like comentario comentenlos suscríbanse dejar de reproducir un compartan 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 este video para que los dejan más suscriptores y nos apoyen esa es la idea de decir compartan y pues quedamos hasta acá nos miramos en el próximo video saludos para todos bendiciones saludos bendiciones saludos bendiciones saludos saludos saludos